Si tú eres una de las personas que ha recibido un milagro de Dios o el Señor te ha cambiado tu vida y no has dado todavía tu testimonio, esta es tu oportunidad. Estás en el canal de testimonio. Llámanos, aquí está el número de teléfono para que tú puedas grabar tu testimonio en este canal y lo damos a conocer a miles y miles de personas. Tu testimonio, tus palabras pueden salvar una vida. Así como estás viendo esta mujer desesperada, sin esperanza, pues probablemente tú estuviste en ese lugar y Dios te cambió tu vida. Tus palabras pueden, pueden cambiar una vida completamente. No te esperes más, no seas floja, no seas flojo. Levántate en este momento. Ya no lo pienses más, porque cada minuto que pasa, una persona, un alma se está perdiendo sin esperanza. Así que tú tienes la solución y Dios ha puesto en ti un testimonio maravilloso para que otras personas se acerquen al Señor. Llámanos, ahí está el número de teléfono y no se les olvide, suscríbanse a este canal. Ahora te presento el siguiente testimonio que es una bendición. Prepárate a escucharlo. Adelante. Bueno, muchas gracias en primer lugar. Me gustaría empezar haciendo una oración al Espíritu Santo para que diga lo justo y necesario. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, sí, me llamo María Reina, tengo 23. Bueno, soy de La Plata, pero estudié en Capital, en la UCA, estudié filosofía. Y, bueno, este testimonio va especialmente dirigido a todas las personas que son creyentes, que son católicas, pero que igual sufren depresión o angustia, que es lo que me pasó a mí. En mi caso particular, siempre fui creyente. Mi mamá es muy practicante y fuimos a misa siempre. Pero yo como que me convierto, cosa con conciencia, ¿no? A los 16 años. Hace exactamente 7 años y unos días. Me convierto en una capilla de adoración perpetua, donde se adora a Jesús, Eucaristía, todos los días del año, y las 24 horas del día. Y para mí eso fue como el regalo más grande que me había hecho Dios hasta ahora. Ese había sido el más grande. Y yo siento que ahí conocí a Dios de verdad. Tengo plena conciencia de que en la Eucaristía está Jesús. Y ahí encontré siempre, en esa capilla, una gran paz. Como que conocí la dulzura de Jesús. Y estuve, desde que me convertí, que fue como entrar a la capilla y salir sabiendo que ahí estaba Jesús, en la Eucaristía, estuve muy alegre por muchos, un par de meses. Pero ya después, en septiembre del 2013, creo que como habían pasado unos tres meses más o menos, empecé a estar muy mal. O sea, muy mal, con mucha duda de fe, como una gran confusión. Pero igual seguía, ¿no? Y en ese momento me hice adoradora. Bueno, estuve en una hora en la capilla para adorar a Jesús. Y desde ahí, que soy adoradora, salvo ahora en pandemia, que se cerró esa capilla. Y salvo algún que otro mes, que tuve que dejar de ir porque no sé, arranqué la facu y hasta que me acomodé el horario y todo. Pero en general fui. Desde ese momento hasta ahora. Y fue lo que más me hizo crecer. O sea, yo iba una hora por semana, casi siempre, y esa hora fue lo que más me hizo crecer interiormente durante todos estos años. El tema es que empecé a estar muy mal. O sea, con muchos altibajos. Por ahí me agarraban épocas donde iba a misa diaria y hacía adoración eucarística diaria. Y después épocas donde iba solo a los domingos, ¿no? Nunca dejé de ir a misa los domingos. Pero sí, tuve muchos altibajos. Muchos. Como que mucho fervor y se apagaba. Subía y se apagaba. Pero lo que nunca... Trataba de dejar ir a la misa el domingo y mi hora de adoración semanal. Yo me daba cuenta que cada vez que dejaba de ser adoradora, me alejaba mucho de Dios. Era como instantáneo casi. Entonces me daba cuenta que a mí Jesús me llamaba a ser adoradora, ¿no? Calculo que a muchos lo llama esto. Y me parece que es una gran gracia de Dios. Y bueno, sí, y hoy venía. Pero tenía una gran, gran inclinación en la tristeza. Pero ya era mucho. Y a mí me daba un poco de bronca, o no entendía muy bien por qué razón. Si yo creía en Jesús y sabía que estaba en la Eucaristía, que me ama y todo, yo seguía muy angustiada. Y con mucha tristeza. Realmente, ante el menor pensamiento negativo, me ponía muy mal. Y tenía muchos pensamientos negativos. Era como que me taladraba la cabeza. Sobre todo con el futuro, ¿no? Como imaginar futuros desastrosos. Que le pasa a mucha gente. Sé que es así. Y bueno, así estuve con altibajos hasta que el año pasado estaba ya muy sensible. Ahora me doy cuenta que era porque mi orgullo era muy grande. Entonces, ante el menor fracaso, me ponía muy mal. Y de todo tipo, ¿no? Tuve como una especie de fracaso, me acuerdo, en 2018, a fines de 18. Y ya eso me dejó mal todo el 19. Y muy sensible, muy angustiada, con mucha confusión mental. Sin saber para dónde disparar. También me pasaba que no encontraba mi lugar en la iglesia. Me daba cuenta que otros amigos míos sí. Pero yo no. Vea, como que no me hallaba en paz en ningún lado. Salgo en la capillita de adoración perpetua. Pero siempre sentía esa necesidad de una comunidad. Que no tenía. Y el año pasado, en julio, estaba en la facultad y un profe me criticó un montón un trabajo. Que está bien, fue justo, digamos, su crítica. Pero me dolió un montón. O sea, es como que estaba tan sensible que todo me hería mucho. Y me daba bronca porque yo lloraba por eso y decía, no quiero llorar por esto, pero no puedo no llorar. Era como que me sentía mal. Y ese día me acuerdo que llego a mi casa, después de la facultad, y cuando todos se iban a dormir, me quedo en la cocina. Y me puse a llorar, pero desconsoladamente. Y decido escribirle una carta a Dios. Diciéndole que yo estaba buscando como un psicólogo que me ayudara a resolver todo lo que no tenía resuelto. Porque me ponía muy muestra así, siendo creyente, ¿no? Yo recuerdo que le decía mucho a Dios, ¿hasta cuándo voy a estar triste? Va a ser así toda mi vida, ¿no? Porque a veces uno piensa que es la cruz que Dios te da, ¿no? Y no, no es así. Porque Dios nos llama a ser santos y los santos eran muy alegres. Y me dolía mucho imaginarme toda la vida así, triste. Con esta, no sé, inclinación fuerte a la tristeza. Bueno, y muy angustiada le escribo a Dios una carta diciéndole a Jesús, especialmente, porque es de la Trinidad con la que tengo más relación. Y le decía, yo quiero un psicólogo que me ayude a resolver todo lo que no estoy pudiendo resolver. Sobre todo esta depresión, ¿no? Que tenía. Me acuerdo que ya para julio había dejado de rezar el rosario. Yo lo rezaba con frecuencia, pero ya en julio no lo rezaba más. Y yo tenía un director espiritual que yo le decía, Padre, me parece que necesito un psicólogo. Bueno, y me aconsejó que sí, que lo buscara, porque ya cada vez que iba a hablar con el padre yo lloraba. Cualquier cosa me angustiaba. Hasta que finalmente, por medio de una amiga, me contacto con una psicóloga. Que me da, me recomienda a dos psicólogas. Y me dice, bueno, las dos son buenas, pero Mariana me dice, es más grande. Me dice, y tiene más experiencia. Entonces yo dije, listo, voy con Mariana. Me costó un montón igual tomar la decisión, la verdad que tardé bastante. Y en octubre empecé con Mariana. El primer día que voy, llorando, ya el primer día le cuento las cosas que más me angustiaban. Me dice, María, parece que tienes una tristeza muy fuerte, pero sin causa, me dice. Esto, me dice, es del maligno. Vos necesitas una oración de liberación de un sacerdote. Y entonces me dice que vaya a lo del padre René Cari. Y a mí me sorprendió. Yo en ese momento pensé que Mariana le decía esto a todos, pero ya sé que no, porque hace poco mandé un amigo a lo de Mariana y le pregunté. Mariana te dijo que vayas a lo del padre René y me dice no. Así que claramente no se lo dice a todos, porque no todos estaban como yo, ¿no? Y bueno, escucho el consejo, pero no voy. No voy a lo del padre René. Me dijo que estaban lobos y a mí me quedaba re lejos. Eran como cuatro horas en tren y se dije, ni loca. Porque aparte tampoco sabía con quién ir y bueno, lo pospuse. Hasta que pasan los días, yo seguía yendo a lo de Mariana y Mariana un día me reta mal y me dice, María, vos no fuiste. Como diciendo, anda, dale. Y yo digo, bueno, bueno. Y después de ahí me pongo a averiguar. Resulta que como me quedaba lejos le digo a Mariana, bueno, Mariana, voy al exorcista de la plata para que me haga una relación. Bueno, intento comunicarme todo y no puedo. Entonces, una persona que había ido a lo del exorcista de la plata me recomienda ir a otro sacerdote de la plata que hace oraciones de liberación. Que yo de hecho ya conocía. Así que terminé yendo a lo de este sacerdote. Y fui un día y ya el otro día me acuerdo que justo me tocaba ver lo de Mariana. Y Mariana se dio cuenta que saltaban un montón de cosas de mi alma que me enredaban, pero saltaron después de la oración de liberación. Es como si se destapara todo más rápido. Todo lo que por ahí con Mariana sola me hubiese llevado años, acá me llevó un día. Y saltaban temas y temas. A veces eran dolores del pasado, cosas que me dolían, heridas. Pero de todo. También cosas que yo tenía mal, como malas ideas o ideas erróneas de Dios, ¿no? Y fueron saltando así hasta que Mariana me dice, bueno, andá todas las semanas o al menos cada dos semanas. Entonces empecé a ir a lo de este padre en la plata y seguía yendo a lo de Mariana y la verdad que me estaba yendo muy bien. Y me sentía mucho mejor. La primera vez que fui al sacerdote de la plata, me acuerdo que me hizo una oración de liberación, me impuso las manos. Y cuando me impuso empezó a rezar en voz baja, yo no sé qué decía. Pero sí yo me puse a llorar desconsoladamente. Y en un momento yo como que respiro como aliviada. Y yo solamente lo sentí, ese alivio. Y él siguió rezando y sentí otro alivio después. Y ahí se me fue gran parte, en esa primera oración se me fue gran parte de la tristeza. Después vino ya enero y no pude ir más a la plata porque el padre creo que estaba de vacaciones, no sé cómo fue, no me acuerdo. Yo me voy de vacaciones y estaba bastante feliz. Eso me sorprendía, ¿no? Estaba feliz, no estaba triste y nada, disfrutaba de la vida. A mí antes me pasaba que no podía disfrutar nada, o sea, todo me ponía triste. No sé, Navidad, Pascua, los casamientos, los cumpleaños, no sé, ir a la casa de alguien un domingo, todo me ponía triste. Era muy fuerte, sinceramente. Y me acuerdo que, bueno, pasa enero y en febrero vuelvo a lo del padre una vez más, a la plata, hasta que un día, donde yo vivo, estaba yendo a la parroquia, a misa, porque no lo dije, pero Mariana me mandó a misa diaria y a rezar el rosario todos los días. Eso fue lo primero que me mandó, además de ir al padre René. Eso me hizo subir un montón, digamos, anímicamente, pero fue muy fuerte la primera oración de liberación que me hicieron también. Bueno, antes de seguir contándome, gustaría decir cómo me sentía antes, ¿no? Yo sentía una gran opresión en el pecho, o sea, yo estaba acostada en la cama y no me quería levantar para ir a la facultad, para ir a trabajar, nada. Era como una gran angustia de vivir. O sea, yo me levanté y decía, ay no, otro día. Era como, no llegué a tener pensamientos suicidas, pero casi, o sea, era una, no sé, no tenía ganas de vivir, de levantarme. Y me costaba muchísimo, era como que, para mí salir de la cama era una lucha, en parte por pereza, en parte por comodidad, pero era también una gran tristeza que no me dejaba. Mariana me dijo que tenía sedia, que es como, nada, es el nombre que le ponían los padres de la iglesia, como así, como en la depresión. Que es una mezcla de pereza, tristeza y envidia espiritual. Esta envidia espiritual consiste en que uno, digamos, se pone mal cuando los demás están felices por Dios. Yo esto me di cuenta porque había empezado a ir a misa todos los días y le recomiendo a una amiga que vaya. Y empecé todos los días y viene y me dice, gracias rey, me dice rey, porque me está haciendo re bien. Y yo me acuerdo que me puse triste porque ella estaba feliz por ir a misa y yo no. Eso es envidia espiritual y es un pecado contra el amor de Dios. En el fondo me daba bronca que fuera feliz por Dios y yo no. Es como, más o menos, como lo del hijo pródigo, bueno, como el hermano del hijo pródigo que tiene envidia del hermano que vuelve, digamos, ¿no? Es como que no, no nos gusta que Dios sea bueno con otros. Y ya eso era también muy fuerte. Y estaba así, ¿no? El año pasado. Ahora continuo con la historia. En verano estaba muy bien y en febrero, un día, voy a misa cerca de mi casa y cuando salgo me cruzo con una chica, que yo conocí hace un montón de un grupo parroquial, de otra parroquia, y nos poníamos a hablar en una esquina. Ella me cuenta de su trabajo, que tenía como problemas fuertes, ¿no? Y yo le digo, tirá agua exorcizada. Yo ya usaba agua exorcizada porque el padre y la preta me había dado. Y ella me dice entonces, me dice, Reina, te voy a llevar a lo del padre René. Y yo le digo, no mentira, me dice, te voy a llevar a Lobos. Y yo le digo, ¿a lo del padre René? Y me dice, sí. Y me pregunta, ¿y tu psicóloga es Mariana? Sí, le digo. Nos habíamos puesto a charlar y resulta que ella ya había ido a lo del padre René y conocí a Mariana. Y bueno, después de eso, yo dije, bueno, señor, se ve que tengo que ir a lo del padre René, así que voy a ir. Y ahí esta chica, que ahora es una gran amiga, de hecho nos unió un montón toda esta situación, me comenta que había una combi que te llevaba de la plata a Lobos. Entonces a mí se me solucionaba el tema de no tomarme el tren, que eran como cuatro horas. Así que decido ir, le digo a mi mamá, mami, vamos a ir, acompáñame, medio como que se lo impuse, no le di mucha opción. Y le digo, porque yo tengo que estar bien, ¿no? Como que ya está, o sea, yo no quiero estar más mal. Aunque estaba bastante bien ya en ese momento, ¿no? Yo me sentía muchísimo mejor, pero tenía todavía un gran dejo de tristeza. Y bueno, en febrero llamo y me dan una tienda de una chica, que era Mariela, con una voz muy dulce, me acuerdo que eso me llamó bastante la atención, y me dio un turno para el domingo 8 de marzo, el Día de la Mujer. Entonces fuimos con mi mamá. Ahí el padre, bueno, yo hice la cola, todo, y ahí habíamos unas 10 personas, yo estaba creo que tercera, por ahí. Y el padre nos confesaba a cada uno y nos hacía una oración de liberación. Entonces me confesó, después me hizo una oración de liberación y yo lloraba un montón, ya desde la confesión. Es como que la tristeza cuando yo hablo con alguien del tema me hacía llorar. Y nadie me hizo un par de cosas, pero yo me fui. Ese día me acuerdo que dormí un montón en la vuelta del día que quedé como cansada. Y a los dos días voy a ir a la Mariana. Cuando voy, le cuento que había ido, y de vuelta, como me había pasado con el otro padre después de la oración, saltaban 1500 cosas. ¿No? 1500 cosas que tenía confusión. Por ejemplo, una muy fuerte es que yo hasta ese momento pensaba que, con todo el tema de Dios, ¿no? Y su voluntad para nosotros, yo pensaba que cuando algo no me gustaba, era de Dios. O sea, como que si hay algo que no me gustaba, Dios me lo pedía. Y eso me torturaba. Me torturaba un montón porque era una especie de Dios macabro, horrible. Y Mariana me acuerdo que me súper retó, me dice, no María, como, eso es antinatural, ¿no? Como, no es así, Dios. Y me acuerdo que cosas así como esas saltaron un montón, pero yo seguía triste, muy triste. O sea, a veces me venía un pensamiento negativo y yo me angustiaba un montón. Y la verdad que quiero el Padre Ney y yo no sentí nada extraño. Fue como, para mí fue una oración más. Pero resulta que, bueno, después vino la pandemia. Y con Mariana seguimos por videollamada. Una vez hablamos bien. Me daba así como consejos para aprovechar el día. Sobre todo para no desperdiciarlo, ¿no? Y después nos vemos por una segunda, nos hablamos por una segunda vez. En esta segunda vez, Mariana, yo lloro, lloro desconsoladamente por temas que saltaron y que me dolían mucho. Sobre todo me dolían muchas trabas que tenía con mi afectividad. O sea, me pasaba que yo no podía ser expresiva en mis sentimientos, ¿no? O sea, si yo quería a alguien, no se lo podía demostrar. Por más que quisiera. Entonces Mariana me dice, María, ¿por qué no le mandás un mensaje al Padre René Cary? Y yo, por obediencia casi, le digo, sí, Mariana, la llamo. Le mando un mensaje. Ese día, después de haber llorado un montón, le mando un mensaje al Padre. Le digo quién soy, que ya había ido en marzo, que me mandaba Mariana, y que para Mariana, le digo, yo tengo una obsesión, le escribo así al Padre, que para Mariana tenía una obsesión diabólica. La obsesión diabólica es una de las formas extraordinarias en las que el demonio ataca. Es cuando nos taladra con pensamientos obsesivos negativos, que en el fondo buscan quitarnos toda esperanza y toda confianza en Dios. Generalmente, o en mi caso, con cosas del futuro, ¿no? Nos hace imaginar un futuro negro, donde no está Dios. Yo me acuerdo que me imaginaba que este año iba a ser el peor año de mi vida. Me imaginaba un abismo negro. Sobre todo porque terminaba en la facu también, ¿no? Era como que perdía el piso que me estaba sosteniendo. Y, ¿qué más? Ah, le escribo al Padre, y para el Padre también tenía una obsesión diabólica. El Padre me dice que, bueno, que capaz iba a ser necesario que me iba a llamar, iba a ser necesario que llamarme, cada cierta cantidad de días. Y yo digo, bueno, Padre, y me dice que me iba a mandar unas oraciones. Resulta que pasan los días y el Padre no me ha escrito, así que paciencia si a alguno le pasa esto. Me acuerdo que entonces digo, bueno, le escribo de vuelta, y un sábado le digo, Padre, ¿me puede mandar las oraciones que me mandó, que me había dicho? Y me manda un rosario, un rosario de liberación. Entonces lo empiezo a hacer. Y lo hice durante nueve días. Esos días, me acuerdo que una de las cosas que fui ganando al hacerlo es un gran discernimiento en mis pensamientos. O sea, yo lograba darme cuenta cuando un pensamiento no venía de Dios. Y, como me había enseñado Mariana, yo tenía que contrarrestar ese pensamiento negativo con la verdad. ¿Por qué con la verdad? Porque el pensamiento negativo viene del maligno y el maligno miente. Entonces nos va a llenar la cabeza de mentiras. Sobre todo nos va a llenar la cabeza de mentiras sobre Dios y sobre la vida. O sea, nos va a pintar un Dios que no es Dios. Un Dios malo. Sobre todo yo, lo que tenía con la depresión era una gran falta de confianza en la bondad de Dios. O sea, yo dudaba de que Dios fuera bueno. Yo decía, bueno, Dios es bueno con los demás, pero no conmigo. O sea, dudaba de que fuera bueno conmigo. Y ahí estaba la envidia, ¿no? Entonces, como Mariana me había enseñado, yo cada vez que me venía un pensamiento, lo escribía. Y esto lo recomiendo a todos. Lo escribía. Y decía, ¿esto es verdad o es mentira? Es mentira. ¿Y cuál es la verdad? Esta. Y ya está. Ese pensamiento ya no me ponía triste como antes me hubiese puesto. Y no sé, generalmente son pensamientos que atentan contra la oración. Yo, por ejemplo, me venía este pensamiento cuando había empezado con el rosario. Si seguís rezando así, te vas a quedar sola, por ejemplo, ¿no? O sea, atentada contra la oración. ¿Quién se quiere quedar solo en la vida? Nadie. Te dicen eso y te la crees y dejas rezar. Y no. No es bueno. No te va a hacer bien. Entonces aprendí ahí a discernir, ¿no? Qué venía de Dios y qué no venía de Dios. Claramente cuando un pensamiento atenta contra la oración, atenta contra la fe, atenta contra la unidad entre las personas, no viene de Dios. Después, no sé, pensamientos de sospechar de otros, tampoco vienen de Dios. Eso genera división. Viene del maligno. Y todo eso lo fui aprendiendo esos días, ¿no? Como que hacer el rosario de liberación me daba discernimiento. Y entonces me era más fácil no caer en la mentira. Porque si no me deprimía antes. Si seguía todas las mentiras que metía el maligno en la cabeza. Que eran muchas, ¿no? Y me generaba después mucha confusión. Y así estaba. Hasta que después de hacerlo durante nueve días. Digo nueve porque, bueno, justo se dio así. El padre me escribe y me dice, hola María. Te puedo... El padre René me dice, ¿te puedo llamar para hacerte unas consultas? Sí, padre. Entonces me llamo, vengo a mi pieza y me llama. Y el padre me dice que él pensaba que yo tenía una obsesión diabólica y que Mariana también lo pensaba. Pero que por iluminación e intercesión de Santa Catalina de Siena supo que lo que yo tenía no era una obsesión diabólica, sino una brujería. Me habían hecho una brujería. El padre incluso me dijo qué tipo de persona me lo hizo, ¿no? Me explicó qué relación tenía yo con esa persona, sin decirme el nombre. Cuando me dice esto, yo le digo, mire padre, yo conozco una persona que es bruja y que tiene esa relación conmigo, ¿no? Ese grado de relación que usted me está diciendo. Y entonces el padre me dice que tenía que rezar, también por iluminación e intercesión de Santa Catalina, que tenía que rezar al menos dos rosarios al día, comunes, ¿no? Además del de liberación, y rezarle dos veces al día siete oraciones a San Miguel Arcángel. Y además tomar agua exorcizada. Entonces cuando el padre me dice todo esto, yo medio que me quedé helada, ¿no? Porque él le creía. Yo en eso soy muy crédula, o sea, creo casi todo lo que me dicen. Y aparte justo me dice que me lo había hecho una persona que... Con un grado... Bueno, yo sabía quién era, digamos. Cuando el padre me dice sin decirme el nombre, él me hizo... Yo entendí, Dios me mostró quién había sido. Y entonces, bueno, el padre me dice esto, yo hago un rosario en mi casa, en mi pieza, y después bajo a la cocina y le cuento todo a mis papás. Y ellos, como muy sorprendidos, pero también creyéndome, me acompañan y me ayudan a rezar el segundo rosario. Desde ese día, por gracia divina, rezamos el rosario a los tres, mis papás y yo. Yo vivo con ellos todavía y es la primera vez en mi vida que rezo con mis papás. Así que rezamos un rosario con las siete a San Miguel y tomando agua exorcizada desde ese día. Y bueno, yo con eso empecé a notar como una gran alegría en mis papás. Y paz, paz entre nosotros, que nunca le había sentido. De hecho, no me gustaba estar en mi casa, a mí. Me acuerdo que Mariana también me había retado, por eso me dice, ¿cómo que no te gusta? Y yo decía, no, y para mí era normal que no me gustara. Y ahora me doy cuenta que me gusta estar en mi casa, ¿no? Porque es lo que Dios me dio. Y como que el maligno es el que hace que huyamos, ¿no? Y no queramos estar con nuestra familia. Y empezamos a rezar. Y el padre me había dicho, cuando me llaman un lunes, me acuerdo, y me dice todo esto, que yo tenía que rezar eso. Y después él iba a hacer una oración en la capillita y después yo me iba a liberar. Pasaron los días y el jueves de esa semana, creo que fue el 30 de abril, yo no me pude dormir. Me acuerdo que me acosté, un día como hoy, un jueves, no me pude dormir. Y me acuerdo que me acosté y daba vueltas, vueltas, vueltas. Hasta que se ve que me terminé durmiendo porque soñé algo. Y soñé con el padre René. Soñé que el padre René me quería hacer una oración de liberación y que yo quería que me la hiciera, pero había mil obstáculos en el sueño. El sueño era muy oscuro, me acuerdo, y todo negro, ¿no? Noche, eran como las 2 de la mañana, y yo sabía que a las 3 de la mañana el padre me iba a hacer la oración de liberación. Después de pasar todos los obstáculos, en el lugar donde trabajan mis papás, tenemos un comercio, en ese lugar yo sueño que ahí el padre me hace la oración de liberación. Y creo que me imponen las manos y yo ahí me despierto. Entonces todo lo que había contrapartido ahora yo ya estaba consciente. Cuando me despierto yo digo, wow, o sea, yo tuve un sueño muy fuerte porque yo sentía que todo era muy real. Me acuerdo que en el sueño el padre me hablaba por WhatsApp y me iba diciéndote, tengo que hacer la oración de liberación, y yo sabía, sabía, y como que me estaba preparando hasta que me la llegue a hacer. Y para mí era las 3 de la mañana. Entonces me despierto, perdón, me despierto y pasa lo siguiente. Siento en mi imaginación, o sea, como en mi mente, que tenía un gran barullo interior que de golpe se va. Yo sentía como si muchos autos a mucha velocidad fueran de un lado para otro en mi mente, como haciendo y en un momento cuando abro los ojos, cuando, después de que me hicieran el sueño de la oración de liberación, se va ese ruido, es como, se va, y me queda la mente en blanco, limpia. Siento después una frescura que me recorre todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, y después me doy cuenta que yo tenía mi brazo y mi mano izquierda apretándome la panza en el lado derecho, como estaba, estaba como enroscada. O sea, se ve que este sueño había sido fuerte para mí, ¿no? Porque me levanté con enroscada. Cuando me doy cuenta, saco mi brazo y me acomodó. Y ahí es cuando digo, wow, acá pasó algo, o sea, este sueño fue fuerte. Yo me levanté distinta y miro la hora para ver si eran las 3 de la mañana y no, eran las 6 y cuarto de la mañana, 6 y 14, para ser precisa. Me levanto, no, perdón, no me levanto, estaba acostada y digo, bueno, sigo durmiendo. Y después dije, no, no puedo seguir durmiendo porque acá pasó algo fuerte. Entonces me levanto, me pongo al lado de mi cama y me pongo a escribir todo lo que soñé. Todo, 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 todo. Después rezo y después le escribo al padre. Le digo, padre, tuve un sueño muy fuerte, soñé que usted me hacía una oración de liberación y me levanté muy cambiada. Se lo mando y me voy a bañar. Cuando salgo del baño, lo mío, y el padre me dice, hola hija, sí, estuve rezando hasta las 2.30 de la mañana y después me levanté hoy a las 6 para terminar. Normalmente rezo nueve rosarios de rodillas, me dice. Yo a todo esto, cuando me leo, me quería morir, no es que quería morir, pero dije, wow, se ve que, yo sentí la oración. En mi sueño yo sentí lo que estaba pasando. Y le cuento a mi papá, yo estaba un poco alterada, porque era todo muy fuerte. Y ahí me pide el padre que escriba este testimonio, lo escribo, pero estuve un par de días alterada, como muy feliz y contenta, pero muy nerviosa también, como que pasaba de rosca, digamos. Hasta que después el padre me fue haciendo por llamada oraciones de liberación y eso me fue, digamos, como calmando un montón y dándome más paz, porque si no estaba muy alterada, feliz como nunca, pero alterada, muy nerviosa. Y el padre, bueno, me empezó a hacer oraciones de liberación por llamada y me iban haciendo muy bien. Bueno, y lo que me pasó, después de ahí yo me fui dando cuenta del efecto de la oración, ¿no? Me acuerdo que una oración que me hizo después de esta del sueño fue el domingo que se guía, que justo era el domingo del buen pastor. Cuando el padre termina de hacerme la oración, todo, yo bajo, me acuerdo que era domingo, y me empecé a dar cuenta de cosas. Para empezar, Dios me dio como una mayor precisión intelectual, es como que claridad en mis pensamientos. Y me pasa lo siguiente, me acuerdo que estaba mi mamá y me dice, María, es una anécdota muy pava, ¿no? Pero a mí me impactó. Me pide un favor, me dice, María, ¿podés cortar la raguicheta? Chiquita, qué sé yo, en tal tabla de madera, y bla, 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 y le entendí todo lo que me había pedido. Y yo me quedo muy sorprendida porque resulta que en toda mi vida, hasta hace un mes más o menos, que fue esto, o un poco más, yo nunca, nunca le había entendido a mi mamá ningún favor que me pidiera. Ella me pedía un favor, yo más o menos le entendía la idea general, pero cuando me pedía cómo hacerle ese favor, yo dejaba de escucharla, no sé qué pasaba. O no la entendía, o no escuchaba, o no entraba por mi oído, algo, había una interferencia. Cuando, después de hacerme la oración del padre, yo me doy cuenta que mi mamá me da una orden y yo la entiendo perfecto, ahí acá digo, acá antes había algo raro. O sea, esta brujería que me hicieron no fue para mí sola, fue para mi familia y claramente puso interferencia entre mi mamá y yo y entre mis hermanos y yo y entre todos, entre todos con todos, digamos. Y ahí dije, wow, claramente esta brujería estaba afectando, entre otras cosas, la comunicación con mi mamá. Yo ahí quedé sorprendida. O sea, es algo muy pavo, pero para mí es wow. Yo pensaba que era normal no entender a mi mamá nunca. Bueno, esa fue una cosa que me pasó. Otra que me pasó también muy fuerte o sencilla, pero para mí fue importante, fue que apenas empecé con él. Después de que el padre me llama, ese lunes donde me dice todo que tenía que rezar el rosario, cuando le conté a Inzapaz y rezamos un rosario, yo me pongo a hablar de una prima y digo, es que yo la amo a tal prima, ¿no? Yo me quedo sorprendida porque yo antes no podía decir que amaba a las personas, ¿no? Es esto de que no podía expresar mi cariño, o sea, tenía el cariño adentro y no salía, no se expresaba. Cuando digo yo la amo, me acuerdo que mirá a mi papá como diciendo, escucharon lo que acabo de decir, porque realmente es muy raro, era muy raro en mí que pudiera ser así de expresiva. Y desde ahí me acuerdo, me acuerdo, desde ahí me estuve dando cuenta que se fue abriendo mi afectividad un montón, un montón, un montón realmente. Así que bueno, se fueron dando esas cosas muy sencillas pero que afectan un montón la vida cotidiana. Y después, bueno, el padre me siguió haciendo esas oraciones por teléfono y me fueron calmando un montón. Y después también me hizo, bueno, dos oraciones, dos días seguidos que fueron como las que según el padre como que me terminaron de liberar. Y después de ahí es como que me agarró una gran fuerza espiritual, o sea, un gran ardor para evangelizar. Que antes lo tenía pero muy atado. O sea, la mejor explicación de lo que yo tenía era atadura. Me acuerdo que yo le decía a Jesús Señor, o sea, cuánto más, o sea, yo así no puedo evangelizar triste, o sea, quién me va a creer. Por eso es como que me gustaría que esto lo escuchan creyentes que estén así porque es re feo. Vos decís, tengo la verdad que das felicidad pero a mí no me hace feliz. O sea, no es muy copado, digamos, transmitirla porque no nos cierra. Lo que pasa es que nunca me imaginé que yo hubiese estado así todo este tiempo por una brujería. Es más, el padre me dijo cuando me llamó que todo lo que tenía venía de esa brujería. toda mi confusión, toda mi depresión, todos mis enriedos, en mi afectividad, en lo que fuere, venían de acá. Que bendito sea Dios que lo permitió para sacar tanto bien, ¿no? Y después empecé, bueno, el padre me ayudó un montón, ¿no? O sea, con dirección espiritual que me va guiando, digamos, ¿no? En el día a día con cosas que me van pasando. Me pasaba que tenía un gran rechazo a la Virgen María, siempre lo tuve, o sea, un gran amor por Jesús en la Eucaristía, pero un gran rechazo a la Virgen. Y probablemente venga de esta brujería, ¿no? Que me habían hecho. Y entonces le digo al padre, padre, yo no quiero mucho a la Virgen, o sea, me gustaría quererla, pero no la quiero. Y entonces un día con el padre rezamos un rosario, así por llamada, pidiéndole a la Virgen que yo fuera Mariana. Desde el otro día yo pude empezar a rezar cuatro rosarios a la Virgen y con mucha más facilidad, ¿no? Y gusto, aunque me falta todavía ser más Mariana, pero fue como un gran avance, sinceramente. Y porque es madre, María, ¿no? Necesitamos todos a una madre. Y bueno, y así, bueno, también gracias a Dios pudimos armar con unos amigos, así contándoles la historia, nos empezamos a juntar a rezar por Zoom y ahora rezamos como tres rosarios, al menos tres rosarios rezamos en el día por Zoom y nos juntamos unos cuantos. Así que lo recomiendo, ¿no? A todos los que no saben qué hacer con su tiempo, recen. Porque cuando uno reza, después Dios multiplica el tiempo para todo lo que tenemos que hacer. Ser santos, ¿no? Buscar la santidad. Ah, esto me acuerdo. Me acuerdo que Mariana me decía que gran parte de mi angustia era por no entregar mi vida por los demás, ¿no? Como encerrarme en mí misma, mi tiempo, mi todo, para mí y nadie más y que eso en el fondo nos asfixia. Estamos hechos para los demás y para Dios principalmente. Mendoza. Mendoza. Gracias por ver el video.